Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad Que tu nombre no lo digo Desde niña Pero ahora Yo Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces Cuántas veces te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme Se reían Se reían Ave María Ave María Escúchame Ave María Escúchame Ave María Tú sabes Que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María Ave María Escúchame Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Ave María Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María Ave María Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María, te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Ave María. Ave María. Poco sabía de ti y te miraba de lejos, casi nunca en mi vida estabas tú. Eso pensaba de ti y una mañana sentí que acariciaste mi vida, no sufras más me decías. Yo cuido de ti, hijo mío. Y sentí tu presencia en mí y tu amor, esa paz me dio. Y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías. Todo el amor y lo que yo sentía y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora todo lo pongo en tus manos, que intercedas por mí, Virgen María, madre. Y ahora aquí te doy gracias, madre mía. Por acariciar mi vida. Y llamarme así, hijo mío. Y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías. Todo el amor y lo que yo sentía y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora todo lo pongo en tus manos, que intercedas por mí. Virgen María, madre. 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 No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar, de toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu nazaret, atenta a Dios y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Dios te salve María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Santa María, madre de Dios. Ave María. 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 Ave María, 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 ¡Ave María! Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, 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 María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. Madre, consuélame, de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Madre, consuélame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. Madre, consuélame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre, consuélame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, cúbreme, María, cúbreme, con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, cúbreme, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, María, mírame, María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. Madre, consuélame, de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Madre, consuelo, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Ven también y me mirarás. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerrame, que a mí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirarás. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerrame, que a mí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Descansar. Amor. 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 Virgen del Carmen Mellar, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen Mellar, la flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz. Quieres formar de Chile un pueblo para Dios. Quieres formar de Chile un pueblo para Dios. Dios te salve María, del Carmen Mellar, la flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz. Guíanos Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, del Carmen Mellar, la flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Haznos cristianos madre, cristianos de verdad. Hombres de fe sincera, de viva caridad. Hombres de fe sincera, de viva caridad. Bendición, Dios te salve María, del Pueblo Strength, Amén, AMBRADE, kunfly mil, Gracias por ver el video. 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 Madre 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 que nos miras desde el cielo Amén 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 ilumina nuestra comunidad, madre del carmen, nuestra patrón sos, en ti confiamos, ayúdanos, te damos gracias por tu amor, madre querida, madre del cielo, madre de Dios, madre tú que esperas que cambiemos, que entendamos que el amor es la verdad, y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal, madre del carmen, nuestra patrón sos, en ti confiamos, ayúdanos, te damos gracias por tu amor, madre querida, madre del cielo, madre de Dios, madre del carmen, nuestra patrón sos, en ti confiamos, ayúdanos, te damos gracias por tu amor, madre querida, madre del cielo, madre de Dios. Quiero caminar contigo, quiero caminar, si María nos ayuda, que puede faltar, con una esperanza siempre puesta en el final, nuestra meta, es la santidad, quiero caminar contigo, quiero caminar contigo, quiero caminar, si María nos ayuda, que puede faltar, que puede faltar, abracemos cruces juntos, hasta el final, nuestra meta, es la santidad, quiero que busquemos juntos tu felicidad, no me entrego, porque amando siempre, porque amando siempre, dando todo y sin dudar, encuentro, encuentro también, quiero caminar contigo, 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 hasta el final, si María nos ayuda, que puede faltar, con una esperanza siempre puesta en el final, nuestra meta, es la santidad, Hopi, quiero caminar, quiero caminar contigo, quiero amando. h rigar, quiero caminar, quiero que invitemos a Jesús, a caminar, a cantar, sea nuestro maestro de luches a var, que convierta nuestras vidas en peregrina, hacia la eterna felicidad, quiero caminar contigo, quiero caminar, Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que al llegar la noche y la oscuridad Nuestras almas juntas busquen siempre más allá Tiene que ser nuestra familia, iglesia de verdad Lugar donde brote felicidad Quiero caminar contigo, quiero caminar Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre muestra en el final Nuestra meta es la santidad Quiero caminar contigo, quiero caminar Hasta el final Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final Nuestra meta es la santidad Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí está la esclava del Señor Aquí está la esclava del Señor Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí está la esclava del Señor Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret, como María de Nazaret. Como María de Nazaret. Como María de Nazaret. María, Madre mía, yo te doy mi corazón. María, Madre mía, yo te doy mi corazón. María, tuyo nombre es música más fuerte que el cántico del ave y que en el alma el sol. Tu nombre sea fuente, no beba el alma mía y no llena alegría mi pobre corazón. María, tu eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, tuyo nombre es fuente de pureza que da la fortaleza a entrar en corazón. Tu nombre sea el agua que el mío purifique. De cuando él radique, maligna inclinación. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer. Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret. Y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, madre buena, como se debe escuchar al Señor cuando nos habla. En una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre. En la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Para escuchar su voz. El sol en tu espalda, la luna a tus pies. Un manto de estrellas, un manto de estrellas, te adornaba mujer. Estabas encinta, en tu vientre el gran rey. Oh, Virgen María, nos llevas a Él. Oh, Madre mía, Señora mía, eres la puerta que nos conduce a Él. Oh, Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante Él. El sol en tu espalda, la luna a tus pies. Un manto de estrellas, un manto de estrellas, te adornaba mujer. Estabas encinta, en tu vientre el gran rey. Oh, Virgen María, nos llevas a Él. Oh, Madre mía, Señora mía, eres la puerta que nos conduce a Él. Oh, Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante Él. Oh, Madre del Señor, danos tu protección, cúbrenos con tu manto, como lo cubrías a Él. Cúbrenos con tu manto, como lo cubrías a Él. Oh, Madre del Señor, y a Él. Dios del Señor, y a Él, y a Él. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.